La construcción de una vía rápida Hace un par de años se evidenció la inviabilidad de una obra que contemplaba la construcción de una vía rápida elevada junto a las vías férreas en Guadalajara. Se puso de manifiesto como tales proyectos dividen las comunidades y generan una cicatriz en la zona, aun cuando se pudo frenar tal proyecto la herida existe debido a las vías del tren, hoy proponemos volver la mirada a esta cicatriz. En respuesta se planteó el proyecto de parque lineal en Avenida Inglaterra, el gobierno no lo llevó a cabo, en la actualidad sigue funcionando de manera informal y únicamente se mantiene activo a lo largo de algunas decenas de metros. De igual manera hay una ciclovía que se extiende sobre Avenida Inglaterra desde la altura de Avenida Patria hasta casi llegar al cruce con Periférico Poniente, sin embargo cuenta únicamente con señalización horizontal marcando el carril sobre el pavimento y una insuficiente señalización vertical que no marca el inicio ni el final, lo que provoca que pase inadvertida en muchos tramos y sea invadida casi en toda su extensión. Contravía es la propuesta de recuperar este espacio, hacer un nuevo esfuerzo, atreverse a lo imposible con un proyecto más robusto, a través de generar el proyecto en conjunto con los vecinos y todos los verdaderamente interesados, se generará un sentido de pertenencia. Se busca la aportación de empresas, universidades y vecinos. Se requiere el compromiso del gobierno a nivel municipal, estatal y federal. Generalmente cuando se proyecta atacar un problema, se ignoran otros que también comparten la realidad, confluyen y se retroalimentan. Contravía no es solo una propuesta de rescate de espacio público. Busca también ser alternativa en términos de movilidad, comercio, deporte, seguridad, preservación y convivencia. Contravía acompañará las vías del tren desde la avenida Héroes Ferrocarrileros hasta las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Comenzamos haciendo una invitación para que cada uno de los vecinos aporte en su área. Ferrocarril Mexicano, generando un espacio para interactuar con opciones de movilidad urbana, quizá un espacio de museo ferrocarrilero apoyado por Conaculta. Este sería el corazón de Contravía. Se invita a los fabricantes y comerciantes de bicicletas para establecer un mercado ciclista a lo largo de este espacio. A las estaciones de transporte público, a desarrollar soluciones conjuntas. A las comisiones estatal y municipal del deporte, observar la opción para entrenamiento de ciclismo de ruta. A los comerciantes se les invita a involucrarse y generar infraestructura de ciclopuertos y promociones para los ciclistas. A las empresas, buscando incentivar a los empleados que utilicen esta ruta para llegar a su trabajo, ayudando al problema de estacionamiento que todo centro laboral enfrenta. A cada uno de los centros universitarios, reconociendo también una alternativa para solucionar problemas de insuficiencia de estacionamiento. Ofreciendo incentivos a los alumnos que utilicen la bicicleta para transportarse y lo más importante, aportando su conocimiento experto para apuntalar este proyecto. Generando esta red de participación ciudadana, llevemos nuevamente el proyecto ante el gobierno. Exijamos su ejecución y observemos que se aporte la infraestructura adecuada. La gran meta de Contravía es ser puntero y referencia a nivel nacional en temas de movilidad, urbanidad, sustentabilidad, participación ciudadana y transdisciplinariedad. Únete, aporta desde tu disciplina y hagamos girar la rueda.